No, la mayoría de los Estados Unidos están conscientes de la reasignación de los agentes migratorios en el puente. Ellos saben lo que afecta. Lo que a mí me sorprende mucho es que ellos saben que se están perdiendo el día, pero es más fuerte un mensaje político anti-migrante que está manejando el presidente. Entonces, ahí yo creo que ha faltado un poco más de presión del gobierno mexicano para, pues ambas partes, pero del gobierno mexicano para dejar que Estados Unidos se tenga este retraso en los puentes. Yo creo que con este viaje, le fallo a centrarlo esa sensibilidad que les decía del fin de la frontera y van a traicionar un poco más el tema, sobre todo, mucha, mucha, mucha de los monstruos y también de los monstruos. Pero yo creo que en temas que el gobierno mexicano se siente en la mesa y diga, estamos perdiendo. O sea, ya no puede ser nada más un tema político sino un tema económico. Si hay ruptura, pues queremos ver los resultados. En relación a esta falta de presión ante las autoridades mexicanas, hemos visto a la gente de Ciudad Juárez, trabajan en el paso, estudian en el paso, o hay gente que viene hacia acá y está habiendo una afectación muy importante en lo económico. En conjunto con empresarios, ¿usted buscaría una reunión con el canciller Ebrard para meter presión en este tema? ¿O estaría analizando cómo estar presionando más que nada? Gracias.